Bienvenido a Aprende Derecho, el aprendizaje de los grandes abogados. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar, por ese uso o goce un precio cierto. El arrendamiento no puede exceder de 10 años para las fincas destinadas a habitación, de 15 para las fincas destinadas al comercio y de 20 para las fincas destinadas al ejercicio de una industria. Por otro lado, la renta o precio del arrendamiento puede consistir en una suma de dinero o en cualquier otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada. Son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que pueden usarse sin consumirse, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar, y los derechos estrictamente personales. Por otro lado, el que no fuere dueño de la cosa podrá arrendarla si tiene facultad para celebrar ese contrato, ya en virtud de autorización del dueño, ya por disposición de ley. En el primer caso del artículo anterior, la constitución del arrendamiento se sujetará a los límites fijados en la autorización, y en el segundo, a los que la ley haya fijado a los administradores de bienes ajenos. Por otro lado, para arrendar la cosa indivisa, será necesario el consentimiento de la mayoría de los copropietarios, considerando la suma de sus partes alicuotas. Asimismo, se prohíbe a los magistrados, a los jueces y a cualquiera otros empleados públicos, tomar en arrendamiento por sí o por interpósita persona los bienes que deban arrendarse en los negocios en que intervengan. Asimismo, se prohíbe a los encargados de instituciones públicas y a los funcionarios y empleados públicos, tomar en arrendamiento los bienes que con los expresados caracteres administren. Es importante mencionar que el contrato de arrendamiento se otorgará siempre por escrito. También es importante mencionar que si el predio fuere rústico y la renta mensual pasare de 500 veces en salario mínimo general diario vigente en la zona, el contrato se otorgará en escritura pública. Por otro lado, el contrato de arrendamiento no termina por la muerte del arrendador ni del arrendatario, salvo convenio en otro sentido. Con exclusión de cualquier otra persona, el cónyuge, el concubinario, los parientes consanguíneos o afines en línea recta, descendiente o ascendiente del arrendatario fallecido, se subrogarán en ese orden, en los derechos y obligaciones del contrato, siempre y cuando hubieran habitado permanentemente el inmueble en vida del arrendatario. Por otro lado, si durante la vigencia del contrato de arrendamiento, por cualquier motivo se verificare la transmisión de la propiedad del predio arrendado, el arrendamiento subsistirá en los términos del contrato. Respecto al pago de las rentas, el arrendatario tendrá obligación de pagar al nuevo propietario la renta estipulada en el contrato, desde la fecha en que se le notifique judicial o extrajudicialmente ante notario o ante dos testigos haberse otorgado el correspondiente título de propiedad, aun cuando alegue haber pagado al primer propietario, a no ser que el adelanto de rentas aparezca expresamente estipulado en el mismo contrato de arrendamiento. Por otro lado, si la transmisión de la propiedad se hizo por causa de utilidad pública, el contrato se dará por terminado, pero el arrendador y el arrendatario deberán ser indemnizados por el expropiador, conforme a lo que establezca la ley respectiva. Finalmente, los arrendamientos de bienes del Estado, municipales o de establecimientos públicos estarán sujetos a las disposiciones del derecho administrativo y en lo que no lo estuvieran a las disposiciones de Estado. Muchas gracias por quedarte al final de este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal para que recibas más contenido como este.